Yo quiero que me recuerden por el que nunca van a poder olvidar Por cada palabra, cada canción con la que te hice llorar Por perdonar, que me recuerden por los gestos, por la risa Y una forma de ser, algo especial que me caracteriza Siempre sonriente, así tenga el corazón hecho trizas Con heridas en el alma, una que otra cicatriza Del barrio surgido, ya está con rotos en los zapatos De cero llegaron ángeles caídos, no va a caer si uno por ratos Pero un trato con Dios, es como un don que me ha otorgado He sido enviado a cantarle a este mundo tan bonito y tan despiadado A ser recordado, por los hechos del pasado y por un futuro próspero Por lo tanto que he luchado, he logrado narrar la historia que yo viví Recordar cada vivencia y que diga si, eso me ha pasado a mí Y si me encierro en la habitación a dejar mi conocimiento escrito Y sentirme tan libre, porque así lo necesito Que puedo volar como un sueño que tuve de pequeñito Y cuando recibí el golpe entendí que en el mundo real habito Ni mito ni leyenda, simplemente soy persona El que nunca cambia porque la esencia jamás se abandona ¿Y qué puedo hacer? Ni me conoces, te cuento cosas, pero hay otras que solo yo sé En día de sufrimiento y goce, por eso lo dejo escrito antes que mi vida se destroce ¿Qué puedo hacer? Ni me conoces, te cuento cosas, pero hay otras que solo yo sé En día de sufrimiento y goce, por eso lo dejo escrito antes que mi vida se destroce ¿De dónde partimos? ¿Cómo nos creamos entonces? Que una misión espiritual tenemos en un mundo que ni conoces No sé cómo, pero así hemos sido creados Con un cuerpo para luchar por el que vive a tu lado Con un corazón para llorar por siempre a tu ser amado Y una mente capaz de superar aquellos errores del pasado Por aquí he pasado y que yo sea un recuerdo que agrada Y como un lobo este pario solo y diferente a la manada Una foto de tu familia en la portada Un recuerdo que inspira a llenarse de nostalgia Cuando esa imagen se mira pasando por mi memoria con alegría Recordarte lo que no sabías que no volverá Y el corazón se me parte Espero ser el mensajero que a este mundo enviaron Que se alegra con el alcance que sus hermanos lograron Aún lamentablemente todavía en la mente amores que me olvidaron El que vino para hacer historia por lo que mis versos inspiraron Si, estuve aquí Algún día seré un espíritu Decisión de Dios De la creación, de la existencia Pero he dejado mi legado por mis palabras y se presencia Por siempre MC Cano Y que puedo hacer Ni me conoces Te cuento cosas Pero hay otras que solo yo sé Envíate Sufrimiento y goce Por eso lo dejo escrito antes que mi vida se destroce ¿Qué puedo hacer? Ni me conoces Te cuento cosas Pero hay otras que solo yo sé Envíate Sufrimiento y goce Por eso lo dejo escrito antes que mi vida se destroce ¡Suscríbete! 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 Gracias.